Muchas gracias Julio, muchas gracias a todos los asistentes, Tiberio, Roberto, la esposa del señor Payá, el señor Manrique, los panelistas. Gracias. Gracias. Si tienen calor me lo dicen y lo ponemos. Tranquilo. Esta es una medida temporal, me diga. Lamentablemente va a ser calor porque voy a hablar de Rómulo Betancourt y es uno de los tipos más polémicos que vive en América Latina y uno de los fundadores de la democracia. En mi visión particular es como la cadera de lo que ha sido la democracia en América Latina. La cadera es el hueso del cuerpo donde se pegan todos los músculos y sin la cadera el cuerpo no trabaja, no se camina. Rómulo Betancourt fue la cadera de la democracia en América Latina. Participó en la reunión de Bogotá en el año 48, donde se dio el inicio, fue la Organización de Estados Americanos. Participó en 1950 en La Habana, ya expulsado de su país. También donde se dio lo que fue el inicio de lo que era el principio democrático de la Organización de Estados Americanos. Fue presidente después de haber tenido un largo exilio en 1959, donde él leyó lo que después se conoció como la doctrina Betancourt en su primer discurso como presidente de la República. Su discurso de toma de posición en la primera vez que los venezolanos elegían lo que después sería considerado la República Civil en Venezuela. Fueron 40 años de alternancia democrática que se vieron cortados con la aparición de los gobiernos que lo llamamos ahora el socialismo del siglo XXI y que en verdad son unos gobiernos extraños más o menos del siglo XVII. Betancourt en el año 59 en su toma de posición dijo estas palabras que es lo que definen lo que después se conoció como la doctrina Betancourt. Solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir unidos que la Organización de Estados Americanos excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales porque no sólo afrentan la dignidad de América, sino también porque el artículo 1 de la Carta de Bogotá, Acta Constitutiva de la OEA, establece que sólo pueden formar parte de ese organismo los gobiernos de origen respetable. Nacido de la expresión popular a través de la única fuente legítima de poder que son las elecciones libremente realizadas. Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de políticas totalitarias deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica y colectiva de la comunidad jurídica internacional. Eso es la base y el inicio de lo que se conoció más adelante como la doctrina Betancourt, que dicho aquí es relativamente sencillo. En aquella época estamos hablando de un hemisferio donde las democracias eran seis, no sé si alguien me corrige, o sea, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. De resto, Betancourt se peleó con todo el mundo, se peleó al mismo tiempo con Fidel Castro, que lo invadió en una cosa que nosotros llamamos Machu, a través de una playa que se llama Machurucuto, lo que terminó ocasionando la expulsión de la Organización de Estados Americanos de Cuba. y también vivió en carne propia y casi muere un intento de asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Betancourt al mismo tiempo combatió la dictadura del presidente, que fue dictador de España por muchos años, Francisco Franco. Muchos españoles se refugiaron en Venezuela, muchos españoles republicanos se refugiaron en Venezuela y lograron de alguna manera restablecer el sistema democrático de su país en ese momento, cuando a la muerte del generalísimo. Hay una anécdota famosa, que es la llegada de Felipe González al territorio español, escondido en el avión presidencial con Carlos Andrés Pérez, que Carlos Andrés el rey lo recibe, estaba recién instaurada la democracia en España, y le dice, rey, me disculpa, le tengo una sorpresita, le traje un contrabando. Y entonces bajó Felipe González el avión presidencial de Venezuela, porque era el que lo llevaba. El sistema democrático venezolano en su momento organizó las elecciones en España. Las primeras elecciones civiles en España fueron organizadas en alguna medida por el Consejo Supremo Electoral, ese organismo que ahora preside la señora Lucena, y que uno ve por las noches diciéndole que perdió cuando no perdió. Esa misma presidencia organizó elecciones en Europa, organizó los procesos electorales en Haití, en casi toda Centroamérica. Eso de la doctrina de Betancourt, que hacía que se fueran creando organizaciones como Contadora, como el Grupo de Río, como lo que después se conoció como la Carta Interamericana para la Democracia, organizaciones como el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instituciones también, por ejemplo, como la Organización de las Naciones Unidas, donde Venezuela es uno de los primeros firmantes en uno de los gobiernos de Betancourt. Ese personaje tuvo varias características que hicieron que se considerara la doctrina de Betancourt como una cosa fundamental para el ejercicio de la democracia. Una de las cosas que lo ayudó es que junto a él ejerció la presidencia de los Estados Unidos otro personaje que también es muy polémico, que se llamaba John F. Kennedy, y que desarrolló una cosa que se llamaba la Alianza para el Progreso, donde habían incluidos unos economistas, entre los cuales estaba una de las manos derechas de Rómulo Betancourt, Eduardo Mayobre, que hizo en buena medida lo que fue posiblemente la última gran participación en América Latina desde el punto de vista democrático de organizaciones civiles para que se sintiera un mecanismo de progreso y de cierta justicia social hacia el pueblo de parte de los presidentes, darle sentido a la democracia, darle un valor adicional a la democracia más allá del voto, que no es otra cosa y es muy importante, como lo dice él, que se respeten los derechos humanos, que no se conculquen las libertades de los ciudadanos y no se tiranese con respaldo de políticas totalitarias. No bastaba solo con el hecho de votar, sino que además había que ser democrático. Tenía que haber legitimidad por la votación y tenía que haber legitimidad por el ejercicio. Eso es parte de lo que era la doctrina de Betancourt. En ese tiempo no era fácil decir estas cosas porque, como dije antes, había dictaduras en todas partes. Y Betancourt se peleó con el gobierno de Argentina, se peleó con todos los gobiernos de Centroamérica, se peleó con Somoza, que también trató de asesinarlo, se peleó con Castro, que trató de pedirle el petróleo que ahora le regaló el fallecido. Y encontró formas de ejercer la democracia en un país, de hacer crecer una nación que vivió por 40 años un proceso de alternancia democrática que tenía sus errores, que tenía sus problemas, pero que tenía la capacidad de la perfectibilidad, que es un hecho muy particular de lo que es la política y de lo que es el ser humano, que quizá uno entienda que las cosas no son perfectas, pero tienen la capacidad de poder ser mejores cada vez. Y esa capacidad de poder hacer las mejores para algunos es la perfección, para otros lo llaman la perfectibilidad. Un jesuita telar de Chardán fue el primero que usó el término y que es un mecanismo para reconocer desde un punto de vista, que hay un experto en teología, y tengo que cuidarme de lo que digo. Es una forma de concebir la perfección desde un punto de vista católico, sin decir que es perfecto, pues tampoco se puede llegar a tanto. Pero Betancourt, y esto es muy peculiar, no era solo un hombre de diplomacia, por decirlo, de política exterior. Betancourt era un personaje integral, que además manejaba una relación humana con la gente muy fuerte, tenía unos lazos muy, muy fuertes. O sea, la manera como se relacionó, por ejemplo, con Kennedy, fue muy importante, fue muy directa, y fue muy bien acogida por ambas partes. Kennedy participó en Venezuela en la primera gran reunión sobre la reforma agraria, que era devolverle a los campesinos parte de las tierras baldías. Kennedy fue al acto de inauguración de eso con Jacqueline y todo. Betancourt fue el segundo presidente, el primero fue Rómulo Gallegos, que fue el anterior presidente de ADECO en Venezuela, en ser recibido en la Casa Blanca. Kennedy fue el primer presidente en visitar Venezuela. Eso además le demostraba de manera clara a personajes como Fidel o como Trujillo que no era fácil manejarse con Betancourt, que para derrocar a Betancourt o derrocar las intenciones de manejar una democracia en el hemisferio, que no era lo que se quería, sobre todo no querían estos personajes, hacía complicado el tema. Betancourt también tuvo la habilidad de colocar unos personajes muy interesantes en el manejo de esas políticas diplomáticas, sobre todo hacia la Casa Blanca, como Manuel Pérez Guerrero, que fue uno de sus embajadores de Naciones Unidas, o como Enrique Tejera París, que era amigo personal del senador, creo que por Nueva York, John Fitzgerald Kennedy, de su señora, que también manejó muy bien la situación personal entre los dos presidentes. Además de que a la Casa Blanca, de alguna manera, le era muy fácil recibir un tipo demócrata que llegaba por el proceso electoral, que creía un proceso más o menos de democracia liberal, y que se manejaba dentro de los parámetros de que el progreso implicaba a todas las personas que estaban a su alrededor, que formaban parte de la comunidad. ¿Qué ha pasado? Porque la gente uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Por qué ahora con el voto, con la misma herramienta que Betancourt tanto defendió, se está haciendo lo que se está haciendo con el socialismo del siglo XXI, y se va a elecciones, y ganan estos personajes en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, y también tratan de hacerlo en otras partes, por ejemplo, en alcaldías de Bogotá, por ejemplo, cosas que van ocurriendo en toda la América Latina? Posiblemente que el ejercicio de la democracia obvió un poco el proceso del manejo del progreso, del manejo de la distribución de la riqueza, del manejo de llevarle a todo ser humano la capacidad de ser feliz, que al final, a mi entender, personal, es el fin único de lo que tiene que hacer un político. Si en alguna cosa coincidimos todos los que estamos aquí hoy, y los que están en la librería allá afuera, y la gente que está pasando por la calle aquí, es que todos queremos ser felices, todos tenemos esa necesidad. Posiblemente uno de los primeros documentos públicos que lo dice claramente, es la declaración de independencia de los Estados Unidos, y por eso es un documento, para mí, tan poderoso. Esa habilidad es lo que las democracias en América Latina y en el hemisferio de alguna manera perdieron, o de alguna manera no supieron promocionar, y la democracia se encartonó y pasó lo que pasó. Llegó un señor que en esta oportunidad, en vez de como decía Betancurro, también lo decía, que uno se acostumbraba a la bayoneta y al golpe de Estado, este señor que trató de hacer un golpe de Estado y falló, que trató de que la gente no votara y falló, decidió que bueno, vamos a decirle a la gente que está cansada que vote por mí, y la gente votó por él. Porque nosotros los demócratas, lamentablemente, no cumplimos el espacio, no cumplimos con la necesidad de que la gente tuviera la capacidad de sentirse que tenía la posibilidad de ser feliz. Y eso, al final, es el principal problema de la democracia. Y como decía Julio, y como decía Per, el problema no es que los malos sean más o sean mejores, es que los buenos dejamos de hacer las cosas. Y pasa lo que pasa. Es muy importante, para que ustedes tengan idea del tema de la doctrina Betancurro, yo he hablado varias veces de Kennedy, y les voy a leer el brindis de Kennedy cuando recibió a Betancurro en la Casa Blanca. Y después les voy a leer la declaración del presidente Reagan cuando murió Betancurro en Nueva York. Son dos personas completamente distintas desde el punto de vista de la filosofía política, pero que ambas apreciaban lo que hacía Betancurro. Kennedy, en el brindis de la cena de Estado en la Casa Blanca, le dijo, usted y sus colegas en Puerto Rico, Costa Rica, Colombia y otras áreas, son líderes liberales y progresistas que han vivido exilios grandes y grandes dificultades. Ustedes que han vivido bajo dictaduras y han llegado al poder y sufrido atentados e intentos de golpe de Estado para poder llevar a una mejor vida a su gente. Nosotros y todos los que estamos en esta sala somos grandes admiradores de ustedes. Y usted ha sido seleccionado como el gran enemigo de los dictadores y de los comunistas. Eso lo dijo al presidente Kennedy, a un tipo que era el primer, el segundo venezolano que visitaba la Casa Blanca de manera oficial. Y el presidente Reagan, cuando entregó los restos del presidente Betancurro, dijo esto, hablo en nombre de todos los americanos al expresar nuestra tristeza por la muerte de Rómulo Betancurro. Más que cualquier otra cosa, él fue un patriota venezolano, un amigo cercano y especial de los Estados Unidos. Durante los 50 consideró a los Estados Unidos como un refugio mientras estaba en el exilio y nos sentimos orgullosos de haberle recibido. Nos sentimos honrados que este valiente, cuya vida la dedicó a los principios de libertad y justicia, un hombre que luchó contra dictadores de izquierda y derecha, pasó los últimos días de su vida en nuestras playas. Nos unimos al pueblo venezolano y a aquellos que aman la libertad alrededor del mundo al luto por su muerte. Yo los dejo hasta aquí porque hay otros panelistas, y además me gustaría su pregunta sobre este personaje fascinante que es Rómulo Betancurro, del que se han escrito en varias biografías, todas muy buenas, incluyendo biografías de universidades norteamericanas muy prestigiosas, y que hablan de esa lucha por la democracia y la intención de que esa lucha por la democracia vaya hacia eso, hacia que toda la comunidad tenga la posibilidad de que cada miembro de la comunidad tenga la posibilidad de sentirse que puede ser más feliz haciendo lo que dice el sistema democrático que puede hacer. Muchas gracias. Gracias.